¿Dónde traerán los colchones? ¡A ver, que los dejan de barro! ¡Aquí los taxis! ¡Dado, que las vietas! ¡Arrón! ¿Es por aquí la casa de la engracia? A lo mejor es que Pepe se ha equivocado. Yo preguntaría. Os digo que es por aquí. Y lo sabrá él. Pasó aquí la mili. Si no fuera por eso, os pudriríais todos cavando la tierra. Pepe tiene razón. Estamos aquí gracias a él. Pero esto no es como él decía. Pues a mí me gusta. A la vuelta, dos calles más arriba. ¿Lo veis? Se los traemos a unos parientes. A la vuelta, dos calles más arriba. ¿Y es aquí donde vive la señora Gracia? Pues sí, ¿qué hay de mal? Que no parecen palaces. Es una bestia. Pues mira que ella... Debíamos llamar al guardia. Está muy bien empleado, para que aprenda. Si todos hicieran igual, no pasaría lo que pasa. Eso lo dices porque el que pasa eres tú la que pega. Que aún es aún una rica. Y hay hombres para todos los burros.